Buenas tardes otra vez, ya te he ido alta, ¿eh? Este es el tercero. Estamos ahora con el protagonista mayor, el hermano de Rocío. Operado hace dos años, de lo mismo, pues ahora viene el hermano también. Parece que viene de familia la cosa, ¿verdad? Y ya me voy. Y ya te va a tu casa. Y ya me voy a casa. El informe para ti. Bueno, le duele la herida, normal, la pierna no. A ver, la herida da como un requemorcillo, porque esto te da un Daniel y 4 y 5 como él, pero de izquierda. Y es como un apretoncillo, porque solo en 7 días pasa. La verdad. Y bueno, ¿estás contento, amigo mío? Por lo menos no tengo dolor. Ya. No es ni contento ni triste. No tiene dolor. Eso es, hermano. Es lo principal. Bueno, tenía la raíz súper apretujada por una hernia grandecita, más o menos como la tuya, Rocío. ¿Recuerdas tu época de hernia? Sí, sí. Eso duele, eso duele. Duele mucho. Aquí estamos tres supervivientes de la hernia. Tres hernias. Tres hernias. L4, L5. Entonces, nos despedimos de todos. Adiós. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima no la ti, para mí. Hasta luego. Adiós. Chao. A ver si vuelvo otra vez. Uy, no. No. No.